Ya llegaron, ya están aquí Como me voy a decir Ya llegaron, ya están aquí Las vacaciones Ya llegaron, ya están aquí Decidiremos a dónde ir Ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí Las vacaciones Ya podemos alcanzar, ya está ahí un año más Un año más, un año más, un año más Ya están aquí Las vacaciones Un año más ha pasado entre clases de amigos Voy a guardar esos libros Es la hora de salir Tal vez iremos a la playa Al cine o en la montaña Tal vez iremos a la china O a patinar por las esquinas Ya nos iremos a la playa, a patinar por la montaña Todos iremos a nadar, a bailar, a vacilar Lo importante es pasarla bien Todos juntos veremos qué hacer Ya llegaron, ya están aquí Ya llegaron, ya están aquí Ya llegaron, ya están aquí Las vacaciones Ya llegaron, ya están aquí Decidiremos a dónde ir Decidiremos a dónde ir Todos juntos a compartir Las vacaciones Un año más ha pasado entre clases de amigos Voy a guardar esos libros Es la hora de salir Es la hora de salir Tal vez iremos a la playa Al cine o en la montaña Tal vez iremos a la china O a patinar por las esquinas Tal vez iremos a la selva O a que una ola nos envuelva El diario de Daniela está en su mejor momento ¿Qué pasará? Entérese a la 76 Centro A continuación Plaza Sésamo